Hola chicos y chicas, bienvenidos a viernes 4 de noviembre, si me estoy actualizando, va todo viento en popa en cuanto a los vídeos. Ayer hizo un día maravilloso, espléndidamente bonito en Shenzhen, aquí en China, de los pocos que hay en todo el año diría. Salía el sol, no había ni una nube, no hacía viento, no llovía, cosa que ahora estamos en época de tifones. Estaba todo muy verde y son esos días que te duele estar en casa, que las paredes te chafan, que miras para afuera y dices ¿Pero cómo voy a estar aquí? Tengo que irme a la calle, que es aquí por donde quiero encaminar el vídeo. Pensaba, ¿qué hago? Tengo que irme a la calle, pero no sabía qué hacer o dónde ir o con quién quedar. Y es que a lo que viene hoy el vídeo es cuando te das cuenta de lo que es vivir fuera, tan lejos de tu país, ¿no? En este caso en China, en Shenzhen, para los que no lo sepáis o no os acordéis. Y no es nada fácil, o sea, no es nada fácil. Hay días como el de ayer o como el de hoy, que es cuando me lo pongo a plantear, que te entra un poco pues la soledad esa que hace que te sientas lejos de los tuyos. Que aquí ya sabéis que tenemos amigos y yo qué sé, que por una parte te sientes cerca a tu familia, aunque esté lejos, ¿no? Porque hablas con ellos si quieres y los tienes pues ahí en el móvil, donde me estáis viendo. Que hago estos vídeos también para que me vean, ¿no? Y para que aún me sientan más cerca, en cierta manera. Pero aún así, a veces notas esa lejanía, ¿no? Ayer era un día que yo qué sé, haría cosas. Tomaría un café con alguien, iría a ver a mis padres, iría a ver a mis abuelos. Hace dos días, por ejemplo, hablé con mi hermano porque me enteré por casualidad que tenían un gatito desde hace dos meses y yo me enteré hace dos días. Y ahí fue como que te cae una piedra encima y decir, Dios, o sea, llevo dos meses sin hablar con mi hermano, que me han pasado así, pero eres consciente de golpe de que el tiempo sigue pasando, que tu hermano tiene un gato, que no es el hecho de que tenga unos gatos, es el hecho de que están pasando cosas importantes en la vida de los tuyos, la gente que quieres, y tú no estás presente. De hecho, ni te enteras, ¿no? Como me ha pasado a mí. Y a veces es un poco cruda esa realidad, ¿no? De vivir fuera. Y bueno, quería deciros eso, que yo soy una persona, me considero bastante independiente, que puedo vivir sola, buscarme mis quehaceres del día a día, cuidarme, no sé, creo que soy bastante capaz, ¿no? De hacer, pues, lo que una persona normal hace, ¿no? Una vida así rutinaria de trabajo, pero cuando estás tan lejos, pues te queda esa cosilla, ¿no? Ahora, por ejemplo, que sabéis que Dani está en Tailandia con su padre, como habéis visto en estos vídeos previos, y ahora la casualidad que mi prima Eli también está en Vietnam, que es el país vecino y que por donde estoy viviendo ahora en Shenzhen y Vietnam estamos bastante cerca. De hecho, creo que en cuestión de dos horitas podría ponerme yo en la capital de Vietnam en avión. Y el hecho de saber que están tan cerca, te crea una cosa de decir, Dios, por ejemplo, mi prima, siempre la tengo tan lejos, me cuesta un día llegar a España desde que salgo de mi casa, y saber que en dos horas la puedo ver, es un sentimiento de decir, venid, llamarla, ¿dónde estás? Voy a verte. No todos los días son así, ¿eh? Solo es para que sepáis que aunque yo esté bien, hay días que evidentemente, sobre todo días que se juntan estas cositas, ¿no? Que hacen buen día, que está Dani y su padre aquí cerca, mi prima aquí al lado, yo aquí sola, y bueno, quería deciros eso, que os echo de menos, que son muy pocos días los que uno se encuentra así, ¿no? Un poquito solo, pero, no sé, supongo que están bien porque yo, por ejemplo, viernes por la tarde, como ya os he dicho, llevo toda la semana sola, en el trabajo que estoy con chinas hablan en chino, no entiendo nada, no puedo compartir nada con ellos, estaréis pensando, normal, estás en China, sí, pero mis compañeras hablan inglés, y no hablan inglés porque no quieren, por comodidad, por lo que sea, y eso también hace que aún, pues, te metas más en tu burbuja interior y no, no sé, no es fácil, llega el viernes y es como, por favor, quiero hablar con alguien, quiero compartir algo, por eso hoy estoy hablando tanto con vosotros, pues para que sepáis este tipo de días como son, ¿qué siente uno? Y bueno, también deciros como última cosa que me da mucha rabia, ir a España, veros a todos y decirme, ¿qué? ¿qué no cuentas? ¿qué? Y no sé qué contaros, o sea, no sé, pues mira, pues allí una vida de rutina, bien en el trabajo, no sé qué, y luego tengo días como hoy que no callaría, y me da rabia el ir allí y no saber qué contaros, qué preguntaros, no sé de vuestra vida, ni vosotros de la mía, y no sé, como no sé por dónde empezar, ni sé qué decir, pues no os cuento gran cosa, pero luego tengo días como este, que nada más que quiero ver a alguien y hablar, y me da rabia que me pase eso, pero ser conscientes y soy consciente de que eso me va a pasar siempre, que habéis vivido tantas cosas sin mí, y yo estoy viviendo tantas cosas sin vosotros, que nos va a pasar siempre, que nos vemos y que cuentas, gracias a Dios, pues, bueno, gracias a Dios, suerte que hago estos vídeos, que se me ha ocurrido hacerlos, y así, pues, yo qué sé, pues veis más mi evolución, veis más cómo estoy viviendo, cómo lo estamos sintiendo, qué nos está pasando, cómo estamos, no sé, pues con esto, pues, todo lo que nos cuento cuando nos vemos, pues lo cuento aquí, y nada, ese era el día de hoy, y quería, pues, que lo supierais, y es un vídeo diferente, un vídeo más personal, en cierta manera, creo que es un vídeo que mucha gente lo siente, que mucha gente, por suerte, espero que sean días señalados, días puntuales, especiales, que se junten ciertas circunstancias, si fueran todos los días así, pues, vete a tu país, no hace falta que pases por esto, pero, bueno, que sepáis un poco las sensaciones de vivir fuera de España, y nada más, y si alguien me está viendo que vive fuera del país, y comparte o siente a veces lo mismo que yo, pues, igual se siente un poco más acompañado, el saber que hay más gente que pasa por ello, que tiene días como tú, y nada, os envío un beso muy fuerte, y muchos abracitos, y nada, que os quiero mucho a todos, que sabéis que siempre pienso en vosotros, que siempre os tengo conmigo, y que aunque tenga días así, os los cuento con una mano, y nada más, adiós. Bueno, acabo de llegar a casa, y antes de que me duche y me quite toda esta cara y este pelo tan bonito, que por cierto, he estado como tres horas fuera de casa, y he aguantado muy bien esta cola trenza de ir a montar a caballo. Hoy he hecho una excepción, en el Vesca, es la primera vez estando en China que compro en el Vesca, me salía más barato lo que he comprado en el Vesca que en el H&M, y sabéis que aquí H&M es Dios. No sé, no sé, no sé qué ha pasado. Bueno, os la voy a enseñar. ¡Tatán! Bueno, es una chaqueta de estas, creo que se llaman Bombers, de color hueso, o blanco roto, o como queráis llamarla. Y así es como queda. Bueno, son 167 remenvis o yuanes. El precio real en euros son 30 euros, que le acabo de despegar. Claro, aquí llega China y le ponen su estampita. 30 euros, y 30 euros en yuanes o remenvis, que es lo mismo, serían 200 y algo yuanes. O sea, que por 167, que es lo que me ha valido, pues la verdad es que me ha salido más a cuenta que comprarla allí. Esto no lo he hecho, esto lo acabo de hacer ahora, de abrirlo. Pero bueno, mira, me alegra saber que me ha valido más barata que estoy a ver a comprar en España. Un besito muy grande.